Muy buenos días, buenas tardes aquí en América Latina, buenas tardes, buenas noches en Europa. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado hoy para el webinar de Alcompact en Holcim. Yo soy Pedro Castro Borges, director general de Alcompact Internacional y un placer que estén con nosotros. Como ustedes saben, tenemos una rápida dinámica de protocolo y vamos a seguirla en este momento, ¿verdad? Y bueno, en mi caso, cedo la palabra a nuestro auspiciador Holcim, ¿verdad? Gracias a quien es posible esta actividad en la voz del ingeniero Julio Merina. Posteriormente, el doctor Eño Pacini, nuestro presidente, también nos dará su mensaje. Adelante, Julio. Sí, doctor, muchas gracias. Pues bien, buenos días a algunos de los que nos acompañan. Buenas tardes, buenas noches también. Muy bien, pues un gusto nuevamente retomar los Senior Webinars y pues bueno, ya prácticamente cerrando, pero también con vísperas a crear uno nuevo a finales, bueno, uno más a finales de año, estamos platicando aquí con el doctor Pedro. Y pues siempre un gusto, un gusto que nos acompañen en estos foros, tomarse el tiempo para tomar estas charlas, pues que son de bastante nivel para todos los que se encuentran por acá, que quieren todavía o que buscan capacitarse y aprender nuevas cosas. Pues bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos. Gracias por la organización también, doctor, por ahí, por todos los esfuerzos para que nos acompañe el día de hoy, Ingeniero Luis Traversa, y también bienvenido, Ingeniero. Gracias. Hoy la palabra al doctor Eño. Doctor Eño está en su micrófono. Hola, muchas gracias, Julio, Ingeniero Julio. Muchas gracias, doctor Pedro, nuestro director general de Alcómpate Internacional. Pues en nombre de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción, me gustaría agradecer en primer lugar a nuestro querido invitado, el ingeniero Luis Traversa, un querido amigo ya de largo tiempo. Tenemos muchas historias ahí para contar, ¿no? En otra ocasión podríamos contar, incluso en una actividad que hay en Alcómpate, que vamos a tener en Alcómpate, que es un torneo de anécdotas. Pues seguro nosotros seríamos, Luis, candidatos ahí a contar algunas anécdotas relacionadas principalmente al tema de la culinaria que tanto nos gusta. Pues es un inmenso placer recibirte acá con nosotros para que puedas conectarte con nuestra comunidad de Alcómpate Internacional, que reúne Alcómpate de varios países latinoamericanos y también de Iberoamérica, ¿no? Tenemos con nosotros España y Portugal, así que más que latinoamericana es iberoamericana. Entonces es un enorme placer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecer a toda la asistencia que es de Latinoamérica e Iberoamérica que nos asiste en este momento. Nuestro trabajo, para que todos sepáis, es voluntario, es un trabajo completamente voluntario. Hacemos esto en pro del desarrollo del área de patología y terapia de las construcciones. Pero nos da, es un placer hacer este trabajo para todos los que están involucrados. Muchísimas gracias. Paso la palabra ahora al doctor Pedro Castro, nuestro director general, para leer el currículum y presentar nuestro invitado Luis Traversa. Muchas gracias, doctor Eño Pascini, por toda la amable introducción y haber presentado la Alcómpate Internacional. Bueno, como ha mencionado Eño, es un gran placer tener al ingeniero Luis Pascual Traversa con nosotros. Luis Pascual es ingeniero en construcción por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional La Plata Argentina, quien hoy nos va a presentar un tema sumamente interesante, el hormigón armado, como material emblemático del patrimonio moderno. Entonces, el doctor Luis Traversa es investigador emérito de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, director del Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica LEMIT, vicepresidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires de 1989 a 1991, presidente de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón AATH 2008 a 2012, miembro del directorio Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires 2010 a 2015, miembro de la Academia de la Ingeniería de la provincia de Buenos Aires, director de numerosas tesis doctorales y becas de SIC y CONICET, autor de más de 100 artículos en libros y revistas nacionales e internacionales sobre tecnología y patologías del hormigón armado y sobre restauración y conservación del patrimonio. Durante su trayectoria, Luis ha realizado inspecciones a obras públicas y privadas de relevancia nacional y obras de impacto patrimonial, analizando las causas de las patologías y las técnicas de restauración y conservación pertinentes. Él está especializado en la historia y evolución de la obra del arquitecto ingeniero Francisco Salamone, que es coautor de las bases de un código modelo para la tecnología de las obras de hormigón, BCM, desarrollado durante el año 2020. Esto es apenas parte del currículo de Luis. Ustedes ven la calidad de investigador que es, los puestos que ha obtenido, pero sobre todo van a disfrutarlo muchísimo. Luis, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, eternamente agradecidos. El escenario es todo tuyo. Creo que ya tienes privilegios para compartir pantalla. Está bien, está bien, está bien, gracias. ¿Ya estoy? ¿Me escuchan? Sí. Adelante, por favor. Sí. Bueno. Ponemos la... Vamos a tratar de... Bueno, en primer lugar quiero agradecer al COMPAD, a Enio fundamentalmente, y a Pedro, y a Pedro, y también a Holcín, ¿no? La posibilidad que me brindan para charlar sobre este tema, que creo que es interesante porque, bueno, es una reivindicación del hormigón armado como material del patrimonio moderno, y también de aquellos ingenieros y arquitectos que comenzaron, por allá a principios del siglo pasado, a utilizar este material, este nuevo material, y que se animaron a utilizarlo. Y que después, bueno, todas las obras emblemáticas del patrimonio moderno fueron construidas en hormigón armado. Sabemos que el hombre ha utilizado siempre el material que tenía más próximo, fundamentalmente en una primera etapa a la piedra, las construcciones de las pirámides de Egipto, los puentes por los romanos, o también en América. Aquí tenemos dos imágenes de construcciones de piedra en América, en las famosas construcciones en Cusco, y estas otras en la Argentina. Sí, bueno, y después acá tenemos algunas otras imágenes interesantes, que son la utilización de los adoquines, ya en las ciudades más modernas. Pero veamos ahí algunas imágenes de cómo se hacían esos adoquines. Los eran inmigrantes, en Argentina eran inmigrantes montenegrinos, los que trabajaban confeccionando los adoquines. También existen, primero los adoquines eran de la isla Martín García, aquí en el límite con Uruguay, y después ya en la provincia de Buenos Aires, en las sierras de Tandilio, La Barría. Y también se encuentran adoquines que son importados, parece raro, pero bueno, venían como lastre en los barcos que venían a buscar los productos agropecuarios, trigo y carne, y nos dejaban los adoquines. Y esos adoquines fueron aprovechados, se construyeron muchos pavimentos, fundamentalmente en las zonas portuarias. Después, bueno, la otra utilización tenemos en el patrimonio funerario, los mármoles, fundamentalmente mármol de Carrara, para hacer los monumentos, y abajo vemos alguna imagen de cementerios judíos en la provincia de Buenos Aires, donde vemos que ya las lápidas no son de mármol, sino son de granito. También en toda América hay un uso bastante intenso de la arcilla, o secada al sol, o ya directamente en hornos. La madera también ha sido un material que se ha utilizado, tanto en viviendas como en la parte vial, en puentes, y abajo vemos alguna construcción importante de la ciudad de La Plata, donde las cúpulas están hechas en madera. Estamos hablando de fines del siglo anterior, 1880. Aquí ya comienza a utilizarse el hierro, y en la imagen superior se ve uno de los primeros puentes, 1867, diseñado por este ingeniero, arquitecto, Priglidiano Pueyrredón, un argentino, que era un proyecto interesante para cruzar el riachuelo, que es el límite entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Era un puente interesante en su proyecto, pivotaba para poder deslizar el puente y poder pasar los barcos. Lo que es cierto es que el día de la inauguración, cuando están haciendo la prueba para que se vea cómo pivoteaba el puente, se cae, se hunde, y Priglidiano Pueyrredón, que era una persona comprometida, decide volver a construirlo, pero no lo ve terminado, muere antes, muere muy joven. Pero lo que tenemos que reconocerle a este ingeniero y arquitecto es que además retrató la ciudad. Acá vemos unos cuadros de él, donde hay detalles de la vida de Buenos Aires, y atrás se ven edificios típicos de la ciudad de Buenos Aires en ese momento. Y aquí hemos colocado uno de sus retratos más famosos, que es el de Manuelita Rosas, que era una figura emblemática de Argentina en ese momento histórico. El otro ingeniero que comienza rápidamente a destacarse es el ingeniero Luis Augusto Huergo. Fue el primer ingeniero que se recibió en la Argentina y fue también presidente de la Sociedad Científica Argentina. En 1870, por encargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya no hablamos de obras nacionales, sino de la provincia de Buenos Aires, viajó a Inglaterra para contratar la construcción de 120 puentes, puso armado en nuestro país, el mismo dirigió. Se adoptó un sistema flexible para la construcción de los puentes, con patente de Kenner Brothers de Gales, Inglaterra. Todavía algunos de estos puentes están en uso, en rutas que han perdido su importancia, pero el proyecto es interesante. Esta construcción de 120 puentes fue la etapa previa a que Argentina se convirtiera en un productor de alimentos para el mundo. Y entonces, bueno, se sentaban ruta para sacar esos productos y se decide la construcción de esos 120 puentes. Aquí hay algunas imágenes interesantes, porque aquí son de 1915. Son puentes metálicos, pero hay como una superposición ya entre dos tecnologías. que es la tecnología de uso del hierro, la perfilería, y ya algunos elementos de hormigón. Estamos en 1915. Recuerden que se había declarado la guerra. El material, el hierro, es un material que fue considerado estratégico, fundamentalmente por Francia. Estos puentes habían sido comprados en Francia. Y entonces hay que reemplazar ese material. Y comienza a ser reemplazado por hormigón. Hay una cantidad de estructuras en una etapa intermediante que sigue el uso pleno del hormigón, que son las estructuras híbridas, donde se utiliza perfilería metálica y bovedillas realizadas con ladrillo y un mortero de relleno. Aquí vemos alguna cartilla sobre el uso de esta tecnología. Muchas de las construcciones importantes de la época, como por ejemplo, estas son iglesias de localidades de aquí, de la provincia de Buenos Aires. La misma catedral de la ciudad de La Plata está hecha con esta tecnología. Hay hierro utilizado, con mampostería, utilizado en la ejecución de las torretas. Acá tenemos un ejemplo interesante. Esta es una iglesia que está, como ustedes ven en esta imagen, esta es una foto actual, perdida en medio de La Pampa. No existe ni pueblo, sino es una iglesia que, bueno, tiene toda una historia detrás, es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en López Lecube. López Lecube es un acaudalado estanciero de la provincia de Buenos Aires que se dedica en su momento a explotar balasto, una cantera para obtener balastos para el ferrocarril. Estamos en el momento, decíamos, 1915, donde Argentina tiene que construir ferrocarriles para sacar su producción. Bueno, hay toda una historia dramática detrás de esta situación y construye esta iglesia donde coloca, bueno, altares de mármol de Carrara, vitró, etcétera, etcétera. Pero, bueno, hoy se visualiza ya un proceso incipiente de corrosión de la perfilería y también, bueno, aquí lo vemos desde el interior, las bovedillas y una corrosión superficial. Y este es un caso ya un poco más del mismo momento histórico, es la fundación del Colegio Nacional aquí en la Ciudad de La Plata, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, donde, bueno, donde hemos estudiado. Pero después he tenido que volver ya no como alumno, sino como especialista en el tema de corrosión, porque los pisos se estaban levantando y, bueno, y ahí se pudo comprobar que existía una corrosión significativa de la perfilería, de las bovedillas, de los perfiles que formaban las bovedillas y cuando se sacaron parte de los pisos en algunos sectores se veía que estaba fuertemente afectado el alma y el ala de la perfilería con disminución sensible de las áreas resistentes. Esta es una problemática de las construcciones híbridas que también lo va a tener, después lo vamos a ver, el hormigón. Tal vez la primera construcción en hormigón armado en 1911 en Argentina, es el hotel de los inmigrantes. Hasta ese momento era muy fuerte la inmigración europea, fundamentalmente, italiana, española, y de otras nacionalidades. Y cuando llegaban esos inmigrantes se tenían que quedar cinco días en algún alojamiento que pagaba el Estado. Bueno, tenían alguna construcción muy precaria, pero el presidente Roque Sáenz Peña decide construir este hotel de inmigrantes y lo convoca a Johannes Kronfus y una empresa alemana para la construcción de este edificio, un edificio de cuatro pisos en hormigón armado. Kronfus era un húngaro, había nacido en Budapest en 1872 y murió en 1944 en Córdoba, pero bueno, eran característicos del profesional de ese momento. Llegó a Argentina, medio grande cuando llega a Argentina, pero en forma inmediata comienza a estudiar la arquitectura colonial y hace un relevamiento de construcciones coloniales en el norte y en Córdoba fundamentalmente. Además, participa en la construcción de algunos edificios emblemáticos, digamos, como la iglesia del cementerio alemán y también participa activamente en la idea de la modernidad en el art de Córdoba. Acá vemos algunas imágenes por dentro del hotel del inmigrante. Había que alojar el proyecto hasta 3.000 inmigrantes. Aquí vemos alguna imagen de cuando estaban comiendo porque había comedores, baños, etc. había que vivir, un hotel donde esta gente que venía después de un largo viaje en barco tenía que hacer sus papeles y conseguir trabajo. Entonces, esperaban en este hotel donde existían dormitorios. Acá vemos alguna imagen y aquí vemos cómo se ha recuperado actualmente después después de mucho tiempo que estuvo abandonado. Actualmente funciona como un museo de la memoria. Pero acá ya vemos los elementos de hormigón casi en una estructura moderna de hormigón armado. Esta situación permitió la utilización de este nuevo material recuerden 1911. en 1915 recuerdan lo que comentábamos recién la guerra etcétera etcétera no hay no hay más acero entonces hay que encontrar alternativas y entonces se utiliza ahí se encuentra como alternativa la ejecución del 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 hormigón. y este es uno de los primeros puentes ejecutados cerca de la plata en un alto nivel por aquí abajo pasa el ferrocarril esta es una foto de cuando se está construyendo el puente arco pasa el ferrocarril y por arriba estamos en 1916 o sea que el tránsito tiene que haber sido muy poco pero bueno actualmente está en uso este puente y con un tránsito extremo porque la ruta esta es la ruta uno es la que une la capital de la provincia de Buenos Aires con la capital federal el desarrollo de esta de esta obra la hizo Gerardo Donati que era un joven muy joven ingeniero y bueno hay en uso todavía o sea que el hormigón en este caso nos dice su su buen comportamiento medio ambiente que es cierto no es agresivo es un ambiente de la provincia de Buenos Aires un ambiente semi rural por mucho tiempo y actualmente con un ambiente que podíamos calificar como urbano hay algunos problemas de corrosión pero fundamentalmente es una corrosión superficial por falta de hormigón de recubrimiento y aquí ya tenemos algún otro puente este es en el año 23 en Concordia una ciudad que vamos a ver que es un poco emblemática respecto al patrimonio moderno aquí vemos todavía con el encofrado el puente Puente Alviar se llama en homenaje al presidente que fue a inaugurarlo en el año 23 acá tenemos una foto de cuando visita Concordia el presidente Alviar y acá tenemos un detalle de la de la obra y ya para ese momento estamos en el año 25 comienzan a aparecer por ejemplo en la provincia de Buenos Aires puentes de hormigón y con pilares de mampostería de piedra recuerden que estamos en una zona montañosa o de o de sierras y entonces bueno hay piedra y se utiliza la piedra para hacer los pilares del puente son obras provinciales el Ministerio de Obras Públicas año 25 estos son ya estamos en el 30 pero quise poner esta foto porque me parece interesante acá hay puentes que fueron diseñados por el ingeniero Palazzo que es una persona una personalidad interesante en los temas que nos involucra fue el director de de vialidad y de vialidad nacional después también es el que diseña la autopista que rodea a la capital federal pero fíjense en este detalle este es un puente que todavía está en uso donde tenemos mampostería de ladrillo en los pilares y la losa es una losa de hormigón fíjense en el detalle de la de la baranda es un una baranda casi de un balcón bueno esto es en el año 37 también de la dirección de vialidad de la provincia son hay toda una etapa de construcción de puentes arco con tablero inferior en distintos ambientes de la provincia estos son altos niveles que todavía están en uso todos estos puentes están en uso sin problemas con muy buen comportamiento en el año 24 25 aparece en concordia un un arquitecto importante que comienza a ejecutar casas en hormigón armado en losas columnas etcétera Alejo Martínez que es un uruguayo que había nacido en 1897 y se desconoce cuando murió o sea en un momento de su vida desaparece y no hay noticias de qué es lo que pasó con él ni tampoco hay una historia ni un seguimiento de la vida de este arquitecto y aparecen algunos elementos de la arquitectura moderna como por ejemplo la incorporación de esculturas en este caso una escultura de de bigate que era un escultor famoso y amigo del personal y también aparecen estos elementos prefabricados que son las las pérgolas que es una característica que la vamos a encontrar en casi todo el patrimonio moderno acá tenemos algún otro detalle de obras de Alejo Martínez este es el estudio del bigate del matrimonio Alfredo bigate que era un escultor muy conocido después lo vamos a ver que aparece en algunas otras obras del patrimonio y Raquel Forner que era su mujer que era una pintora también muy reconocida pero fíjense en la limpieza estamos de las de la construcción en el año 37 se construye el edificio municipal de la ciudad de Concordia y lo gana dos arquitectos Carlos Baldini Garay y Estela Genovece aquí tenemos el proyecto que se gana esta característica del edificio y el reloj que después lo vamos a ver en muchos otros edificios hizo que esta ciudad fuese declarada ciudad vanguardista de la modernidad en el año 2015 recordemos que Alejo Martínez estuvo ahí en Concordia construyendo y bueno y estos edificios también le dan esa impronta a la ciudad es un caso interesante porque Pearson y Elsa Joe de Pearson bueno compran esta estancia el destino en el año 28 y en el año 28 le encargan a un primo de ella que era Enrique Martínez Castro Fin la construcción de la casa de esta estancia esta estancia está muy muy cerca acá de la ciudad de La Plata y muy cerca del río también pero si vemos la limpieza de las de las formas debe ser una de las primeras casas racionalistas construidas en una zona rural no no es común que en las estancias de Argentina y de la provincia de Buenos Aires existan estas construcciones en estilo racionalista tienen una foto del interior tienen otro otro desarrollo en el año 29 ¿cómo? en el año 29 se realiza esta casa en ese momento había estado por acá por la Argentina viendo la la casa que la la reivindica ¿puedo bajarse un poquito esta esta imagen? bueno lo que es importante que estamos en el año 28 30 pongamos ¿lo bajan? y Bustillo que es un arquitecto muy conocido en 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 la Argentina le encargan que haga esta casa moderna en la modernidad cosa que él no firma los planos porque aparece como que fue un encargo fundamentalmente de de la mujer de ¿quién? de Victoria Ocampo que era una una persona de la de la cultura bueno y bastante problemática en sus y le hizo hacer este Bustillo era un amigo personal de ella y le encarga esta casa que bueno la tiene que hacer pero no acepta y no firma los planos pero bueno la casa hoy pertenece al área de cultura de Buenos Aires y bueno y se puede visitar esta como un museo y la otra obra más significativa es en el año 31 aparecen estos del Pini Bea y Victoria Sulcic ahora vamos a charlar algo de Victoria Sulcic pero construyen el el mercado de abasto en Buenos Aires con la última tecnología y toda la modernidad esta es una foto donde se observan las escaleras mecánicas cámaras figuríficas etcétera etcétera y son bóvedas casetonadas y utiliza también en los espacios libres entre nervios con ladrillos de hormigón pero con traslúcidos lo que permite una muy buena iluminación del Pini vamos a recordar que es un ingeniero estructuralista tal vez una persona una personalidad muy muy interesante dentro de la ingeniería argentina acá se ven cómo se están haciendo las las bóvedas decíamos victorio sulcic trabajó en este en ese proyecto era esloveno había venido había estudiado en italia pero vino huyendo del fascismo y se instala en buenos aires dentro de los proyectos más interesantes que tiene tiene el de la cancha de boca y también si analizamos en en esta foto hay un portal de un cementerio aquí en la ciudad de Luján este sulcic y aquí al lado está Perlotti que es un escultor porque acá está la otra característica de la arquitectura moderna la utilización de estatuaria y siempre con personajes realmente importantes Perlotti era un escultor muy conocido y aquí en este proyecto incorporan ocho estatuas hechas con hormigón característica bueno estamos en el pórtico de un cementerio o sea son las famosas lloronas que hizo Perlotti Previs es otro arquitecto interesante y en el año 36 comienza la construcción del obelisco un emblema para la ciudad de Buenos Aires este es el proyecto que presenta bueno y aquí está en etapa de construcción bueno vemos los andamios etcétera una estructura típica de hormigón recordemos que todavía no está abierta la la 9 de julio como avenida principal la construcción estuvo a cargo de de GOP bueno aliada con algunas otras empresas alemanas recordemos que las empresas alemanas para esta etapa tuvieron un rol significativo en la Argentina pero esta obra tiene algunas características particulares se hizo en un tiempo récord 31 días y se emplearon 157 obreros y se hacían en tramos de dos metros de altura y estaba revestida en placas de piedra blanca en un mármol de la provincia de Córdoba y aquí tenemos una vista del interior pero en el año 38 dos años después comienzan a desprenderse esas placas que se habían colocado de revestimiento aquí vemos como están desprendiendo las que habían quedado y se resuelve retirarlas retirarlas y fue reemplazado por un revoque de cemento y se imitó el dibujo de las de las placas ese ese revestimiento fue pintado aquí puede haber una patología que tal vez no muy evaluada pero él fue construido muy rápidamente recuerda la cantidad de días que dijimos que tardó en construirse este edificio y comienza a haber un tema de de deformación del hormigón que la placa de revestimiento no lo acompaña y entonces bueno ese hormigón que se está contrasiendo por Crip en el interior produce el desplazamiento del revestimiento también para ese momento tenemos el monumento a Miriam Stanford más o menos la misma altura del obelisco y la misma época en 1936 un monumento que está en las sierras de Córdoba un monumento interesante porque bueno lo manda a la mujer Miriam Stanford era una aviadora y se había casado con Raúl Barón Visa que fue un escritor y político argentino con una agitada vida privada y pública que se suicidó mucho después tras arrojar un vaso de ácido sulfúrico al rostro de su segunda esposa un personaje muy controvertido de la historia argentina esta es otra obra emblemática que es el monumento a la bandera que fue realizado comienza a realizarse en 1940 y termina en el 57 está en la ciudad de Rosario es de hormigón armado y está revestido bueno aquí están ejecutando el monumento y está revestido en mármol travertino fue diseñado por los arquitectos Ángel Guido Alejandro Bustillo y colaborado Bigatti recuerden el Bigatti que dijimos el escultor y José Ángel Guido Ángel Guido es un arquitecto interesante que plantea una reivindicación del colonial del neocolonial frente a esta pérdida de identidad de Argentina frente a las distintas corrientes migratorias y entonces hay en ese momento histórico hay una reivindicación del colonial aquí ya tenemos algunas obras interesantes en 1936 un mercado en el cual se hace una bóveda de 100 metros de largo 17 metros de alto y 28 metros de alto todavía está activa este frigorífico y fue diseñado por el arquitecto húngaro también Jorge Kalnay aquí vemos una imagen interesante porque tenemos esta estructura típica de la modernidad pero aquí todavía andan en caballo o sea hay una superposición de formas de vida Kalnay también hizo algunos otros edificios emblemáticos el teatro Broadway el Luna Park y la SD de Diario Crítica son ejemplos bueno todos estos edificios están actualmente en uso el arquitecto belga Bourdón consiguió el teatro ópera de París en una fachada típicamente arrecó y con una capacidad de 2.500 personas esta foto es de cuando se está inaugurando tiempos modernos de Chaplin y lo otro importante es que bueno hay esta el hormigón permite hacer estas construcciones y también la sociedad reclamaba estas construcciones en el momento del cine del teatro y después vamos a ver también los los lugares de esparcimiento este es el otro teatro el Gran Rex el año 37 y esto ya salimos de la capital y vamos al interior de la provincia de Buenos Aires este es Olavarría y es un ingeniero marseillán que tiene muchas obras realizadas en la provincia para el mismo momento histórico y acá tenemos el choque club que también es de aproximadamente para el mismo año acá tenemos la estructura y esta es una vista actual pero acá hay un detalle interesante que vemos este es el muelle de pesca de este balneario donde este elemento está hecho también en hormigón la iluminación del del muelle está hecho en hormigón o sea que el hormigón era un nuevo material bueno estos son distintos club de esparcimiento club de regatas aquí cerca de la plata y fíjense cómo con hormigón se imita lo que es un barco este es el club de estudiantes de Olavarría también más o menos el mismo esquema este es también era un balneario actualmente es un museo y son de los arquitectos dos hermanos Manuel y Arturo Zidit que tienen muchas construcciones en la provincia de de Mendoza esto es Boudet que es un un ingeniero platense y este es un pueblo de Salto en una localidad pequeña donde también vemos el mismo esquema el del balneario o sea espectáculos y el balneario esto era estamos en el 30 y algo antes de la de la guerra y y después de la primera guerra en esa etapa donde aparece todos estos elementos de 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 diversión digamos pero Boudet lo que tiene de interesante un poco antes en el año 31 construye el en el cementerio de la plata esta esta bóveda totalmente en hormigón puertas ventanas todo es hormigón y aquí está la la explicación y cómo se va construyendo o sea que el hormigón era el nuevo material esto esto es lo lo importante y bueno y en todos los casos estos aparece la estatuaria eh eh como elemento de modernidad después esta situación aparece en muchos otros casos eh este es eh AKIPF incluía la construcción de estaciones de servicios y es eh Vilar eh gana el concurso y construye bueno este edificio como sede central y eh las estaciones de servicio de ACA eh en todo en todo el todo el país este es uno de los servicios más importantes eh lo diseñó un ingeniero suizo Walter Moll eh y es como el ejemplo de arquitectura racionalista y ARDECO eh este es el 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 hospital de Cosme Archerich el año 36 aquí vemos el edificio bueno esto está todo en uso esta es una historia interesante porque este es el el edificio en Cábana esta es la imagen de Corina Cábana eh que es la dueña del del edificio la que manda construir el edificio eh y entonces eh este edificio fue emblemático fue todos los elementos de modernidad los tenía este edificio eh un verdadero rascacielo fue diseñado por los ingenieros arquitectos Sánchez Lagos y de la Torre eh en la ciudad de la plata existe esto que es una copia en menor escala eh del edificio Cábana esta esta la facultad de medicina del año 39 eh es toda esta eh estructura que puede construirse porque tenemos el hormigón el hormigón armado pero en todas estas construcciones vamos a ver algunos casos eh emblemáticos aparece las estatuarias eh eh también realizadas en hormigón en este caso bueno aparecen estas seis estatuas sobre la entrada este es un edificio del 47 eh que es el edificio libertad que corresponde a las fuerzas armadas de la marita este es el edificio de Comodoro Pi que antiguamente eh era la dirección nacional de vialidad eh aquí vemos uno de los de los murales que tiene eh y vemos típicamente un grupo de de obreros trabajando en eh la ejecución de pavimentos eh esta es la Casa de la Moneda que también está hecha eh no perdón este es el edificio de Perrocarril eh esta es la Casa de la Moneda eh eh son obras lo interesante estas obras que la mayoría están ganadas por concurso o sea que se llama un concurso y eh bueno en este caso eh la ganaron esa obra estos arquitectos Chinque, Nin, Mitchell y Jorge Churff eh en el año treinta y nueve que no tenía muchas obras importantes tenían algunos eh chalés realizados en una ciudad bañaria aquí en Mar del Plata acá tenemos la facultad de de abogacía en Buenos Aires vemos el estilo eh 1945 el concurso de los proyectos estos son los arquitectos que ganaron lo interesante de esto como anécdota es que eh doce de los presidentes argentinos están egresados de esta de esta universidad pero si recordemos esta esta imagen y la fundación Eva Perón eh construye su su sucede imitando o en el mismo estilo que la facultad de de derecho eh actualmente se ha convertido en la facultad de ingeniería eh y toda esta estatuaria que existía eh ha desaparecido ha sido destruida alguna de estas estatuas aparecieron eh por recuerdos de la de la memoria de la gente aparecieron en el riachuelo y algunas fueron rescatadas pero los dos edificios tienen el mismo estilo y este es el edificio emblemático del Ministerio de Obras Públicas eh hecho aquí sobre la 9 de julio en una de estas eh caras aparecen estatuarias también y a esta estatua se la ha querido representar como la coima eh si vemos hay una una obra acá que tiene en la mano que es un puente y está estirando la mano como esperando que le pongan algo en la mano así se la se la conoce actualmente eh en ambas caras del del edificio eh han colocado eh dos imágenes de han colgado porque son eh cañerías de hierro eh hechas estas eh imágenes y han eh han colgado de la estructura de hormigón este fue un proyecto interesante que hubo en algún momento porque el edificio cuando se abre la avenida 9 de julio eh queda prácticamente cortando la avenida entonces la idea eh era esta sería la avenida 9 de julio eh este es el edificio de de actual y bueno construir en forma eh paralela un un nuevo edificio para darle equilibrio a esa imagen estos son algunos otros ejemplos este un laboratorio de YPF un un edificio realmente muy muy interesante eh en Florencio Varela eh pero eh actualmente hay una funciona una universidad este es el edificio Lemis que es un poco más más pequeño eh pero bueno también tenemos eh toda la la impronta del racionalismo eh el el Vicente Pereda es el el que diseñó el el edificio y fue diseñado en el año treinta y siete en el cuarenta eh se construye ahí en esta zona eh emblemática que siempre hay para cruzar entre capital y provincia eh un puente en acero y hormigón eh y bueno estos son si vemos este es el puente atrás están las autopistas modernas y este es un antiguo puente metálico que existía también es una obra interesante eh parador Aristón en Mar del Plata este este es el parador es una confitería eh bailable eh del año eh cuarenta y ocho y el que diseña esta esta estructura es el arquitecto Marcel Brewer que es eh también un arquitecto y diseñador industrial húngaro eh eh así está actualmente no se ha podido eh hacer nada para eh repararlo eh quien era el el ingeniero bueno es el que construyó conjuntamente con Le Carbusier y algunos otros este es el el construyó el edificio eh de la Unesco en París y también tiene como como antecedente haber desarrollado esta esta silla eh en acero curvado eh bueno que todos conocemos también tiene algunas obras en hormigón porque después se traslada a Estados Unidos eh tiene que se va de Alemania por bueno eh por por razones políticas era fue perseguido era un judío y entonces bueno el asismo lo persigue y se va a Estados Unidos donde construye una cantidad de eh edificios en hormigón armado realmente interesante que forman parte del patrimonio moderno acá tenemos acá tenemos alguna otra obra puentes no edificios este es el el puente en Sarandí eh eh y acá tenemos bueno este es el puente una un puente bastante importante y acá tenemos a Perón inaugurándolo así que y está con con el brazalete negro seguro que Evita ya había muerto eh y lo había diseñado el ingeniero Luisoni César Luisoni un un ingeniero eh emblemático aquí de la facultad de de ingeniería y también de la facultad de arquitectura y bueno y llegamos acá a a la casa Curuchet acá en la ciudad de La Plata eh diseñada por el arquitecto Le Corbusier y construida entre el año cuarenta y nueve y el cincuenta y tres esta esta casa es la única eh construida en América eh exceptuando un pabellón que tiene Estados Unidos eh y fue declarada patrimonio de los Humanidad por la Unesco en la reunión de Estambul en el año veinte dieciséis acá tenemos la Le Corbusier y acá tenemos algunas imágenes de la casa donde bueno aparecen lo característico de Le Corbusier ¿no? no hay una fachada de frente eh está levantada en pilotes la casa lo que permite una una entrada de garajes y bueno también tiene estas terrazas eh de jardines estas son las escaleras de la casa las tres eh formas que utiliza rampas eh o sí lo que es cierto es que la casa bueno en la casa le plantaron un árbol acá en el medio que está realmente este de Le Corbusier eh con una maqueta de la casa eh eh porque él no estuvo nunca acá eh sino mandó su su proyecto e indicó que eh Amancio William que es un arquitecto muy conocido en en la Argentina y en el patrimonio moderno fundamentalmente eh le mandaba los planos y Amancio William bueno los desarrollaba eh bueno hay algún problema hoy con el con el árbol eh donde ha crecido de forma muy y bueno y el cálculo estructural porque a veces eh los arquitectos solamente analizan su el el espacio pero bueno después hay que materializarlo y bueno y ahí están los ingenieros estructuralistas como el ingeniero Alberto Valdés que es el que eh calculó estas 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 estructuras bueno aquí aparece nuevamente eh Luisón y con uno de los puentes más emblemáticos en el año 62 eh en hormigón eh y lo lo interesante es que por primera vez se aplica en este puente un control de calidad con eh el cálculo de las resistencias características eh que después se generalizó pero este fue uno de los primeros casos donde se eh calculó y controló a través de la resistencia característica del hormigón esto es Clorindo Testa eh que es un arquitecto que proyectó algunos edificios emblemáticos como este por ejemplo que es el del Banco de Londres actualmente el Banco Hipotecario en la Ciudad de Buenos Aires eh y la Biblioteca Nacional eh eh en el año 61 es interesante el caso de la Biblioteca Nacional porque la eleva eh y cuelga la estructura de estos de estos pilares como último caso tenemos el edificio del Teatro Argentino aquí en la Ciudad de La Plata que es como un un último ejemplo de brutalismo eh en en la arquitectura eh a partir de estos momentos ya estamos en el 79 80 eh deja de de tener una influencia importante para la Ciudad de La Plata fue medio un un crack eh porque este era el teatro de 1880 eh eh se incendia y bueno y llaman a concurso y los arquitectos Bares García Germani eh y otros eh ganan el concurso y construyen este edificio en una mezcla de hormigón y acero todo interesante son dos dos estructuras de hormigón armado que eh que fueron demolidas eh primero abandonadas intrusadas y luego demolidas este es el hospital de pediatría que se iba a hacer en la década del 50 y fue demolido en los 90 esto eh la demolición fue interesante porque fue una demolición eh programada eh con eh con dinamita y este es el otro caso que es eh también fue demolido pero en forma manual eh este es el edificio el el elefante blanco iba a ser un 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 hospital también y no no fue nunca se pudo terminar eh bueno estaba totalmente intrusado y bueno actualmente no está demolido y está funcionando en algunos locales el ministerio un ministerio de desarrollo de la ciudad de Buenos Aires ahora vamos a charlar un poquito sobre la obra de Francisco Salamor eh la obra pública eh porque bueno acá tenemos alguna imagen eh que son acuarelas que él mismo presentaba en los pliegos de licitación de algún edificio en este caso es el de la eh municipalidad de Torquins y acá tenemos la inauguración eh eh o en en un acto eh acá tenemos Fresco que es la la el gobernador de la provincia eh y esta es la mujer de Fresco eh inaugurando este es el arquitecto ingeniero arquitecto se se firmaba eh porque bueno el título de ingeniero le permitía proyectar y dirigir obras de arquitectura y entonces siempre se identificó como ingeniero arquitecto era italiano había llegado eh casi un niño era cuando vino a la Argentina eh cursó estudios secundarios en la escuela Otto Klaus tal vez la escuela técnica más importante que tiene la Argentina eh y ahí se recibió de maestro mayor de obra eh y en el año 20 se recibe de ingeniero y en el 22 de ingeniero civil ambos títulos otorgados por la Universidad Nacional de Córdoba eh estaba fascinado eh por la película Metrópolis por los aspectos arquitectónicos eh que se ven en la en la en la película eh esta película es de una película del año 27 del género de ciencia ficción y estaba dirigida por Chris Lang siendo considerada una de las grandes películas del cine expresionista alemán y de la historia del cine mundial eh si uno presta atención en estas imágenes de arquitectura eh de construcciones eh después van a aparecer reflejadas en menor medida por supuesto en la obra de Salamone y todo es interesante porque él en la provincia de Buenos Aires está del año 36 al 40 en el 40 se tiene que comienza a trabajar en el 36 y en el 40 eh hay un un golpe militar eh y eh e inmediatamente le inician un juicio a él y al gobernador y y si tiene que ir de de Argentina y se va al al Uruguay donde se exilia en Uruguay pero en estos cuatro años eh construye en todos estos eh lugares partidos de la provincia eh digamos que el uso del hormigón armado le permite construir estos palacios municipales portales de cementerio portales de parque mataderos municipales mercados estatuarias eh pero también desarrolla el uso de hormigón armado prefabricado eh que es el que permite eh construir rápidamente y eh utilizar estos elementos prefabricados en eh plazas eh etcétera donde hace eh macetas bueno ahora vamos a ver algunas algunas imágenes acá está unas fotos de de la sede municipal de coronel Pringles eh y en todas aparece esta torre muy muy fuerte eh eh y el reloj eh que es una característica del patrimonio moderno también construye estas fuentes eh de eh de adorno eh digamos que el el acá tenemos algunos otros ejemplos lo que tenemos que recordar que estos estas localidades eran menores eh menores en la cantidad de de habitantes eh hoy son muy de de algunas de tres mil habitantes o menos en aquel momento mucho menor eh reproduce en en este en este caso y y en casi todos los edificios municipales una fuerte presencia del estado eh eh la torre más importante que la torre de la iglesia eh y eh el estado da la hora eh no no tiene que escucharse el tañir de la campana para saber qué hora es sino eh directamente alzando la vista uno puede ver la hora que se la brinda el estado eh en muchos de estos casos decíamos que eh traslada también el edificio municipal que por la ley de eh una antigua ley que existía en eh en América el la el edificio municipal estaba enfrentado al al de la iglesia y alrededor de una plaza central es en estos casos no sino directamente eh coloca la el edificio municipal en el centro de la plaza esta es la la de Torkins eh que vemos que se repite el mismo esquema pero no el de la misma la misma obra eh está la torre que es muy alta eh y coronada por por el reloj bueno estos son otros casos eh donde vemos que son imágenes distintas y lo otro importante es la importancia de la de la obra acá tenemos la inauguración de este edificio municipal donde bueno desfila la fuerza armada los chicos eh etc es una presencia muy fuerte y en todas coloca aquí vemos esta es de otra de otra localidad coloca una una fuente eh que le resulta muy fácil realizarla porque la utiliza con eh elementos prefabricados pero también tiene algunos alardes eh de ingeniería como por ejemplo estos balcones eh triangulares eh en alberdi que es una localidad pero también reproduce lo mismo en pueblos más chicos eh reproduce lo mismo bueno una torre central etcétera etcétera y elementos de modernidad este es un caso un ejemplo interesante porque estamos hablando esta es la última obra que hace eh el 40 tanto es así que se inaugura después que ya había caído fresco pero es un 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 neocolonial eh pero igual hay un alarde tecnológico fíjense las dimensiones de este salón eh eh que lo puede resolver gracias al hormigón armado y aquí vamos al otro elemento que construye que son los portales de cementerio este es uno de los más significativos y el primero que construye que es el portal de eh de la prida eh donde fíjense lo que era el portal del cementerio ¿no? el año 38 eh y construye esto eh bueno con algunos elementos que que hay que descifrar aparecen estos conos eh etcétera este es bueno no hay muchos antecedentes sobre por qué construyó e hizo estas estas obras eh podemos decir que eh no hay nada escrito por él ni por sus familiares etcétera eh solamente están las obras el Cristo lo hace eh Santiago Cherico eh que es platense nace acá en la ciudad de la plata y acá lo vemos este es Cherico este es un ayudante este es el hijo y este es el padre de Cherico eh eh donde está por supuesto que para llevar ese esos Cristos crucificados hasta el lugar eh hubo que hacer modelos eh y eh después ver dónde se podía cortar para ensamblarlo en el lugar eh aquí tenemos el cuando están construyendo el torso del del Cristo eh crucificado y acá tenemos que con ese esos modelos eh construyen una serie de Cristos en casi toda la la provincia de Buenos Aires eh que son donados por 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 Salamone eh y los colocan en distintos lugares bueno acá vemos algunos otros Cristos este es el otro cementerio que es bastante emblemático que es el de San Dungaray eh que es un un aro que tiene 18 metros de de diámetro eh con su corazón revestido en eh cerámicos este es el proyecto eh que realmente el proyecto era traslúcido esto era de vidrio después por alguna razón estructural no no se puede sostener o no se puede construir y entonces hace una una pared eh y la reviste con estos cerámicos azules eh y aquí eh en esta cruz que es hueca eh si prestamos atención eh acá también se ve claramente es hueca eh coloca la la misma cabeza del Cristo crucificado que tiene en el cementerio de la Prida porque todo el proceso este de modernización también tiene está unido a un tema de de economía eh eh hay que construir pero tiene que ser eh una construcción económica este es el otro cementerio el otro portal que es muy 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 fuerte que es el portal de azul donde aparecen en eh las letras RIC con revestidas con una piedra local eh una caliza color negro eh y aparece esta imagen eh de un ángel guardián eh que en la cual esto es interesante porque eh no se ve la entrada al cementerio eh está detrás del ángel y uno para para entrar tiene que pasar por detrás eh de la de la estatua y para poder penetrar la puerta no se ve el último de los casos es este ángel guardián el que va a dar la autorización para entrar y para salir fuertemente ¿no? y estos son algunos portales un poco más más pequeños sin tanta fuerza este es el de Balcarce eh y este el de Saliqueló eh dicen que eh tiene que ver utilizado tal vez como idea la idea esta esta cruz que se había puesto en el congreso eucarístico más o menos para la misma época que la coloca sobre la la puerta de entrada eh y le da una impronta muy muy fuerte con muy poco elementos estos son otros portales que hizo esto ya para eh parques municipales fíjense en el desarrollo de la altura de estos de estos pilares y la otro que que hace por qué hace cementerios eh palacios municipales y mataderos bueno porque son las tres funciones del eh del municipio estas obras eran obras municipales no obras provinciales era el municipio el que hacía las obras estos son algunos de los eh mataderos emblemáticos este es el de coronel pringles este es el de guaminí este es de balcarce el año treinta y siete fíjense un alarde de tecnología o sea que la loza es una loza paraguas está colgada de este punto central bueno después hace también plaza como yo lo decía el hormigón prefabricado en este caso bueno estas columnatas las las fuentes eh pero con problemas que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle de corrosión muy fuerte en este caso no es hierro es perfilería metálica eh eh también tiene estos juegos de uso de pigmentos en el hormigón eh y puede jugar eh con las baldosas cambiando un poco de óxido de hierro de distintos colores eh y y da una impronta muy muy particular eso es lo que les comentaba ¿no? hace el edificio municipal y coloca una fuente eh donde esta fuente es una sumatoria de elementos que ya los ha utilizado en otra fuente pero siempre ubicados en forma distinta eh y todo esto lo puede hacer por eh utilizar un hormigón prefabricado eh que se ejecutaba en Buenos Aires y era trasladado por tren hasta estos pueblos o sea son pueblos muy pequeños que no pueden tener eh mano de obra disponible y entonces utiliza fuertemente la 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 prefabricación y acá también hay un dato importante esta es la plaza principal de San Nungaray recuerda donde estaba el cementerio este es el mástil eh donde el mástil está bueno hecha con algunos de los elementos que aparecen en algunos de los de los otros pero desplaza eh los mástiles casi siempre están ubicados siempre están ubicados en el centro de la de la plaza en cambio él desplaza ese 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 mástil y en el centro de la plaza coloca el lugar de reunión del vecino eh coloca bancos y y plazas y el y el mástil lo eh desplaza ahí para ir concluyendo digamos que los estudios y relevamientos que se han hecho a lo largo del tiempo eh sobre elementos del patrimonio moderno que hay algunos problemas eh que presentan eh el comportamiento a lo largo de su vida en servicio y siendo la corrosión eh de las armaduras la temática más crítica acá vemos un proceso de de corrosión por carbonatación y entonces y fundamentalmente por un escaso eh recubrimiento prácticamente sobre la superficie eh y aquí tenemos un bueno un detalle esta es la barra eh está en un hormigón carbonatado eh y entonces no está protegida y comienza a corroerse cuando comienza a corroerse aumenta de volumen y se produce la fisuración y esta ya es un caso más complejo porque es corrosión por presencia de cloruro fundamentalmente en ambientes marinos eh y entonces no aparece este esta corrosión generalizada sino aparece lo que se denomina piting eh es una corrosión puntual eh que es muy muy compleja acá tenemos alguna foto donde eh esta es un acá hay un balcón eh si vemos ahí se cansa ver el lugar donde estaba ese en los balcones la la armadura se coloca en la parte superior pero por errores en la en la construcción se desplaza cae esa esa armadura y por supuesto que entonces no cumple su su función y y bueno y al estar en al producirse esa fisura el en esa fisura penetra el cloruro y comienza a alterar el área resistente bueno estos son algunos otros casos eh en iglesia donde vemos todos los problemas de corrosión y este es un caso como el que habíamos visto en una estructura que está bien en un ambiente con cloro en el en el ambiente donde por problemas estructurales aparecen fisuras y por esas fisuras aparece luego la corrosión el ambiente marino decíamos que era el más complejo el ambiente marino hasta hace algunos años se pensaba que el agua era el tema más crítico pero acá vemos un riesgo de corrosión donde en el ambiente marino se produce el mayor riego en el en la zona de marea o zona sumergida el riesgo es menudo porque falta oxígeno para que se produzca la corrosión este es un caso interesante es una confitería en Mar del Plata que todo se construyó en el año treinta y seis esta es la construcción típica de la de la de la arquitectura racionalista es interesante este caso porque este el arquitecto que hizo esta urbanización es el mismo que construyó el edificio de Arlemín acá en la Plata y en el año dos mil cuatro tenemos esta imagen pero entre esta y esta no es la misma esta estaba totalmente totalmente alterada estas son fotos del 91 y el 2002 y ven las fisuras ya después los desprendimientos y en algún momento esta era una estructura que estaba fundada sobre sobre pilotes bueno y después se le creó digamos un ambiente marino artificial porque se la quiso proteger colocándole esta piedra pero en los últimos casos entramos en la zona de mayor riesgo de corrosión bueno y entonces se decidió en cambio de reparar volver a construir una nueva un nuevo edificio con los planos del año 36 esto fue una decisión que se adoptó ya que se consideró que no era muy adecuado hacer una una restauración o reparación entonces porque bueno había ya movimientos de la estructura etcétera etcétera el otro el otro problema crítico de la de las estructuras que conforman el patrimonio moderno es la colonización biológica que aparece sobre su superficie y fundamentalmente cada placa citrina que es la que aparece pero es un problema más estético que de alteración porque por barrido microscopio electrónico de barrido se determinó que las cifas no penetran más de dos milímetros y químicamente el óxido que secretan no no es el óxido osálico no es realmente crítico para para el hormigón lo que sí si vemos una pequeña imagen este es el líquido cuando comienza a secarse puede desprenderse y entonces sí lleva parte de la estructura acá estamos estamos viendo cómo se hace con unas técnicas de la de hidrolavado esto es muy nuevo son fotos actuales se está haciendo la limpieza de de uno de los edificios que vimos el de el municipio de Pellegrini con tecnología ven estos andamios que se han colocado comienzan bueno a limpiar se van bajando y esta cómo queda la superficie en este caso hay un cepillado y un enjuague a baja presión y la colocación de biocida eso es fundamental porque si no con cualidad de estas técnicas hay un el líquen hay como un desparramado del líquen y crece muy rápidamente nuevamente y entonces hay que utilizar un biocida que lo pueda mantener los encostrados ligénicos se retinan en este caso a través de geles especialmente formulados y finalmente se colocan se coloca un hidrorrepelente que es fundamental cualquiera de estos crecimientos biológicos necesita humedad para seguir creciendo y entonces bueno necesitamos que no que ese muro o esa pared no tenga humedad y otra de las patologías más más típicas esto ya para obras en hormigón es la reacción sílice que se produce entre los alcalis del cemento y la sílice de los agregados bueno se fisuran las estructuras aparece la alteración de los agregados y fisuración del hormigón entonces el proceso se va desencadenando porque bueno por esta fisura vuelve a entrar agua bueno reacciona los los agregados y vuelven a retirar y como para terminar digamos que estas son causas de deterioro de estructuras de hormigón que se pueden deber al proyecto a los materiales empleados constructivos uso y otros son ejemplos de estructuras evaluadas aquí en la Argentina y los porcentajes si uno analiza los porcentajes de estructuras afectadas tal vez la causa más significativa es la de los materiales y digamos que casi todas estas patologías o causas de deterioro son todos temas que se conocen pero bueno después no logran ser reproducidos adecuadamente en la realidad el tema de características inadecuadas del hormigón bueno es un tema muy conocido durabilidad lo mismo corrosión en los últimos años hubo un adelanto muy muy significativo hasta hace algunos años no se hablaba de la corrosión de las armaduras en el hormigón pero a partir de yo diría del año 70 que es donde aparece el primer colapso fuerte de una estructura en Francia a partir de ese momento el tema de corrosión es un tema significativo yo siempre comento como anécdota que cuando yo estaba en la facultad hace unos cuantos años el tema de corrosión y los libros de durabilidad no hablaban de corrosión no hablaban muy poco a partir de los años 70 me contaron yo esto no lo vi pero a partir de los años 70 comenzó a ser un problema del patrimonio moderno bueno yo con esto terminaría y no sé quedo a disposición para alguna alguna consulta Luis muchísimas gracias vaya paseo que nos has dado qué preciosidad de obras y de historias hay allá bueno yo voy a ceder la palabra a este a Julio que modera esta parte de las preguntas para ver si hay alguna pero creo que están todos anonadados como nosotros sí sin duda también estaba por acá y fue un gran recorrido que nos presentó el ingeniero Luis Traversa gracias ingeniero y pues sí por el momento no hay ninguna ninguna pregunta por acá está habilitado el chat porque me gustaría adelante doctor de acuerdo Luis nosotros tenemos una ciudad en Brasil que es Brasilia que es una ciudad patrimonio del uso moderno del hormigón incluso la ciudad donde vivo yo también es una ciudad planeada Goiânia que está justo al lado de Brasilia es un estado de Brasil que tiene dos capitales la capital del estado que es Goiânia y la capital del país Brasilia las dos planeadas una planeada para ser ciudad para vivir y la otra como centro administrativo nacional y entonces se encaja muy bien en el tema que tú que tú hablas y he visto y hemos visto y hemos visto en tu presentación que mucha mucha muchos edificios muchas obras incluso obras especiales como llamamos acá puentes viadutos etcétera presentan una buena durabilidad obras obras bastante antiguas entonces me gustaría saber conocer tu opinión sobre a qué se debería esta mayor durabilidad de estas estructuras más antiguas en relación a las que tenemos nosotros que muchas veces presentan problemas en bastante corto plazo bastante corto plazo ya presentan problemas incluso de durabilidad no estoy ni hablando de problemas de diseño etcétera entonces si puedes hablarnos un poco sobre esto sobre tu experiencia mirando estas obras nos encantaría si yo siempre planteo frente a estos análisis que también lo hacemos nosotros hemos recorrido la provincia de Buenos Aires encontramos puentes que no han tenido ningún mantenimiento a lo largo de los años y están en muy buenas condiciones ahí yo presenté algunos que ya tienen más de 100 años y están todavía sin problemas pero creo que tal vez una explicación media filosófica está vinculada a que en esa etapa 1915 o 20 el hormigón era un nuevo material y entonces se trabajaba como un nuevo material tomando todas las precauciones y todos los recaudos necesarios hoy creo que eso no ocurre y entonces bueno estamos muy rápidamente teniendo problemas con las con las estructuras y después hubo algún momento donde se dejó de tener consideraciones respecto a estos temas yo comento que acá en la en Argentina en el año 64 70 se caen algunos edificios en la ciudad de Buenos Aires y se caen por qué bueno por una mala construcción fundamentalmente hay algunas imágenes que yo no no quise traer para no confundir un poco el tema pero donde por ejemplo en estas crisis cíclicas económicas que tenemos algunas de las losas habían sido construidas con elásticos de cama y esto hizo que bueno que se entraran en colapso yo creo que por ahí habría que estar buscando la explicación una construcción deficiente gracias Luis bueno gracias y pues no al parecer no no tenemos ninguna pregunta entonces pues fue un buen o excelente recorrido como lo comentábamos y gracias ingeniero Luis y pues adelante doctor por favor muchas gracias yo yo les cedería la palabra a este a a Eño como presidente del compas internacional para que el clausura del seminario y inmediatamente yo daría unos anuncios este de cierre uno muy rapidísimo gracias gracias doctor pedro muchísimas gracias a todos los que nos asisten en este momento por la confianza de estar aquí con el cómpate internacional así así que en nombre de la asociación latinoamericana de control de calidad patología y recuperación de la construcción nos gustaría agradecer muchísimo a ti Luis traversa por la excelente presentación por ese recorrido que has hecho en en tu país e incluso también muchas veces fuera de obras tan emblemáticas tan importantes que han sido tan importantes para el desarrollo de Argentina y que prestan sus servicios hasta hoy así que es el uso del hormigón realmente es fantástico y creo que no hay límite para su uso cuando lo miramos desde el punto de vista de sus desarrollos una vez más muchísimas gracias ha sido espectacular ha sido encantadora tu presentación como como ya estamos acostumbrados gracias bueno gracias yo también muy breve Luis yo quisiera resaltar que no es fácil ver una una presentación como la que hiciste donde no solamente muestras las obras emblemáticas con esa antigüedad sino sino pasajes de su de su construcción rescatar ese material ha de haber sido una cosa de años también en mostrar esas fotos de las de cómo eran construidas de hace cuánto tiempo el cimbrado las personas no no es un tesoro lo que nos acabas de mostrar y de nuevo te agradecemos mucho por ello y bueno aprovechando simplemente la última diapositiva que mostraste de tema de patología que como es natural recordarle a toda nuestra audiencia que el treinta de septiembre inicia nuestro curso tradicional sobre introducción a los problemas patológicos recordándoles que no se da cada año ¿verdad? tenemos cuatro cursos no se dan tampoco simultáneos ¿verdad? se van dando y pues tenemos alrededor de catorce especialistas de diferentes países así que los invitamos a consultar al compact.org y a inscribirse que incluso aquellos que como nos pasa algunos de nosotros profesores que esos temas los tenemos dominados por el simple hecho de ver el punto de vista de profesores famosos nos encanta volverlo a tomar así que todos cordialmente invitados muchísimas gracias Julio por todo ese apoyo de Holcín como siempre y como ya anticipó Julio esperamos tener un webinar más pronto se anunciará muy amable Luis un fuerte abrazo y esperamos tenerte otra vez en un futuro con nosotros por aquí muy bien gracias buenas tardes a todos chao chao gracias